Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas. Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto. Hola amigos, hola amigos, muy buenas noches, buenas noches, saludos desde Barcelona. Pues ya estamos aquí José Luis, un día más, un jueves más, esperándolas todos ustedes. Hoy día nos van a perdonar, pero estamos un poquito ahí. Hoy día hemos hablado mucho, eso es lo bueno, pero por eso tenemos estos maravillosos productos. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Aquí está Fátima, quien más está por aquí con su producto. Sean bienvenidos todos. Lo primero que les vamos a pedir, pues, que abran sus cámaras. Ya saben que hoy día, hoy día tenemos una capacitación, los jueves son de capacitación. Vamos a aprovechar al máximo este día de hoy. Yo les recomiendo que tengamos papelito y tengamos boli, porque vamos a apuntarnos lo todo, absolutamente todo, de la capacitación que hoy día nos va a dar nuestro invitado especial. Les damos la bienvenida a todos, especialmente las personas que están aquí por primera vez. Sabemos que... Quiero aclarar una cosa que siempre decimos, José Luis, que están aquí por primera vez. No es solamente estar aquí por primera vez porque te invitaron. Hay empresarios que se han firmado hace cuatro meses, pero todavía les falta esa información. Eso es estar aquí por primera vez, por escuchar, por saber más, por escuchar siempre a los mejores. Digo yo, estamos siempre rodeados de los mejores. Entonces, vamos, los jueves, vamos a aclarar un poquito, los días jueves, no vamos a tener testimonios porque es una capacitación. La persona que quiera hacer una pregunta será bienvenida cuando Danilo nos dé paso a las preguntas. Cualquier cosa, una pregunta, un aporte, lo que ustedes quieran decir, o si quieren dar su testimonio también, pero personalmente no sé si Danilo quiere invitar a alguien. Pero aquí estamos todos. Siempre digo, esta es su casa y lo que queremos es que todos nos sentamos bien. Nos sentamos siempre, digo yo, como en casa. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos todos siempre con el producto en mano. Les damos la bienvenida también a las personas que se están conectando por Facebook. José Luis les compartirá ahora el link para que ustedes también lo compartan con sus equipos. Vamos, a mí sí me gusta leer los mensajes de las personas que nos acompañan el día de hoy. Johanna, buenas noches. Estoy conectada desde el ordenador y tengo un problema con la configuración de la cámara. Ofrezco disculpas. Muchas gracias por ese mensaje, Johanna. Sabemos, Johanna está desde Colombia y pues también le damos la bienvenida aquí. Todos venimos a aprender. Fátima, vendaño, hola a todos desde Ecuador. Saludos para todos. Ahora José Luis les comparte el link para que ustedes lo tengan. Siempre me dicen, compárteme el link. Hay empresarios que pues entran una vez ya esté comenzada la junta del día de hoy, la capacitación, perdón, pero al final les vamos a volver a compartir el link porque consideramos que esta capacitación la estamos esperando con mucha energía, con muchas ganas, porque nos vamos, vamos a aprender de uno de los mejores. José Luis siempre decimos, admiro a este hombre que no deja ni siquiera que llegue el día 10 y él ya tiene todos los puntos. Se ríe porque sabe que es verdad. Dicho esto, pues mi querido Danilo, muchas gracias por aceptar la invitación de estar el día de hoy con todos nosotros. Sea bienvenido. Muchas gracias. La sala toda suya. Gracias, gracias. Bueno, buenas, buenas noches por allá, buenas tardes por aquí. Lo más importante que los buenos días siempre van a ser desde que el día dos de las doce de la media noche hasta las doce de la media noche del otro día son buenos días. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Danilo Gutiérrez Vadilla. Primero que nada, si quiero empezar con darle la bienvenida a todos los que se incorporaron acá. Yo ingresé hace diecinueve años a esta empresa. Y ingresé simplemente por haber cogido lo ajeno con esta botellita de Magno de Manzana. Me ofrecieron los productos. No creí nada, pero la dejaron enfriando en uno de los trabajos que yo tenía. Y lo agarré y me la tomé. Digo, si este producto es bueno, es bueno comprado, es bueno robado. Si es bueno, es bueno. Y lo agarré y me lo tomé. Salud. Salud. Y esa botellita fue la que cambió mi vida. Ya hoy tengo diecinueve años de estar acá. Ingresé por un problema de salud. Tenía gastritis, colitis, estreñimiento y tenía doce años de padecer de eso. Donde me llevó al quirófano. Le pedí a Dios una oportunidad. Me hablaron de homilaje. No creí. Como les dije, cogí esa botellita, la dejaron enfriando. La cogí y me la tomé. No sentí nada. Las primeras horas no sentí nada. Pero eran las once de la noche. Estaba haciendo actividades de trabajo en un colegio donde estábamos. Y después de ahí llegué a la casa y le contaba a mi esposa todo lo que hicimos. Y yo seguía hablando solo. Mi esposa se durmió. Lo que sí me entró la curiosidad fue que el día siguiente me levanté con la misma energía. Y dije yo, algo raro tenía esta botella. Algo raro. Pregunté, me dijeron que daba tres horas de energía. Y no tampoco les creí porque me dio como diez horas. Entonces, para primer paso, para todos los que están acá. Lo primero, lo primero que convence en esta empresa es el producto. No hay otra. Yo no le veo por ningún lado otra cosa de los productos Sony Live. Lo único que convence es el producto. Y a eso es a lo que vamos a llegar hoy. Porque cuando usted está convencido que el producto funciona, para usted se le va a hacer muy simple, sencillo, no fácil. No fácil. Simple, sencillo, que esto va a funcionar. Porque el que funciona es el producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poderle llegar a mucha gente con nuestra historia. Pero nosotros nos han dicho aquí que aquí no somos vendedores ni buscamos vendedores. Bueno, cada uno lo interpreta como sea. La filosofía de Sony Live dice que somos gente que cuida a la gente. Esa es la filosofía de Sony Live. Que debemos de compartir la historia de lo que nos ha pasado con el producto. Pero a la hora de llegar se va a convertir en una venta. Tú me pagas, yo te entrego, eso es una venta. De ahí no se le puede quitar. Porque he visto mucha gente que se ha confundido. Que dice que no somos vendedores. Y entonces no le hablan a nadie del producto o comercializar el producto. El producto hay que comercializarlo. Que si hay la filosofía de Sony Live que somos gente que cuida a la gente. Y debemos de compartir el testimonio. Bueno, a mí me costó mucho quitarme esa idea de la cabeza. Pero yo al ver los resultados de mi mamá que deja de ser diabética. Después de 40 años deja de ser diabética. De mi hija con ovarios poliquísticos, menstruaciones dolorosas. Donde dijeron a mi hija que no podía tener hijos. Y hoy tenemos dos nietos. Donde yo veo resultados de la otra hija que se le quita el asma. Asmática, rinítica. Cuando yo veo todos los resultados. Más mi resultado. Más mi resultado sobre el sistema central. El sistema digestivo. Donde la gastritis, la colitis y el estrenimiento se me quita. Donde bajo de talla 38. Hoy soy talla 30. Donde pesaba 209 libras. Hoy peso 177 libras. Hace 19 años no corría ni 100 metros. Se me salía la lengua. Hoy les puedo decir. Les puedo decir sinceramente. Hoy soy de los que hago ejercicio. Casi todos los días. Y haciendo ejercicio ya con 62 años. Entonces. Ese era el plámbulo primero para poder entrar acá. Cuando yo me convenzo que el producto funciona. Me doy cuenta que hay una oportunidad de generar ingresos. Pero yo sé que muchos de los que están aquí ahorita. No sé. Si por el país que sea. Que si están en Europa. Que en Estados Unidos no se puede hacer así. Que así se puede. Y ya. Yo cada uno mata las pulgas como quiera matarlas. Pero el menudo hay que hacerlo. Uno de los. Jorge Vergara siempre nos dijo a nosotros. Siempre, siempre me dijo. Y me lo dijo a mí personal. Él siempre dijo que el. El ingrediente número de esto. Es el menudeo. Eso es lo que hace que este negocio funcione. El menudeo es muy importante. Y a eso lo que voy. Hoy voy a tocarles el tema del menudeo. ¿Por qué razón? Porque tan importante es menudear. Como también es tan importante reclutar personas. Pero yo llegué a una conclusión. ¿Cómo hago yo para hablarle a la gente. De 30 mil. De 50 mil. De 100 mil dólares. Si no lo he enseñado. A que logres y cubras tus necesidades. Entonces la pregunta número uno. Para todos ustedes. Los que están acá. No me lo digan. Porque aquí va a ser muy difícil. Pero sí. Hágase un papel. Y ponga. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieren ustedes en Onilife? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto dinero quieren ganar en Onilife? No le tengan miedo a la plata. Mucha gente se asusta. Cuando hablamos de plata. A mí me han pedido hasta 50 millones por semana. 50 mil dólares. 100 mil dólares. Hay gente que inscriba y me pide eso. Y yo a mí eso no me asusta. Porque eso es lo que la persona quiere. Todos queremos. Y yo pienso que todos los que están aquí. Queremos 50 mil. 100 mil dólares. 200 mil dólares. 30 mil dólares. Pero eso es lo que queremos. Queremos 50 mil dólares. Todos los que están aquí. Quieren eso o más. Y si hay unos que no los quieren. No se preocupen. Nadie los va a cuestionar. Esto es de nada más saber qué es lo que quieren en la vida a uno. Hablamos de dinero ahorita. Porque muchos de los que estamos acá. Necesitamos ganar dinero. No hay por dónde. Y si hay alguien que no necesita ganar dinero. Yo le digo. Levánteme la mano. Y me presta un poquito a mí. Porque todos. Todo mundo. Todo el mundo en general. Millonarios y no millonarios. Necesitan ganar dinero. Nada más que unos más. Y otros menos. Ok. Entonces. Cuando yo me doy cuenta. De que esto es. Compartir con la gente. Y ahí es donde viene. La bronca de más de uno de nosotros. Ya sabemos qué es lo que queremos. Tarea. Paso número uno. Saber qué es lo que usted quiere. En qué plazo y en qué tiempo quiere. La plata que usted quiera. No importa. Pero lo más importante aquí es. Saber cuál es tu necesidad. Cuál es la necesidad que ustedes ocupan ahorita. En este momento. Hay gente que ocupa apenas. Ganar dinero para llevar. Y desayunar mañana. Esa es la necesidad de esa persona. Yo no le puedo estar hablando de 50 mil dólares. A una persona que lo que quiere ganarse son 5 mil. 10 dólares. 20 dólares. Para ir a desayunar. Entonces. Cuando yo descubrí. Que era lo que yo quería. Y cuando me di cuenta. Que era lo que yo necesitaba. Empecé a buscar. Una. Una opción. Aquí en Onilive. Para poder. Ahora. ¿Por qué es tan importante. El menú. El menú. Te va a cubrir las necesidades. Yo detecté. Hace. Hace nueve meses ya. Yo detecté. Que aquí nos hablan a nosotros. De 2 mil 500 puntos personales. Que hay que hacer. 2 mil 500 puntos personales. Para que usted pueda. Requisito de viajes. Requisito para cobrar. La. El asunto. De. De comisiones. De. De la red. 2 mil 500 puntos. Y yo también me compré los 2 mil 500 puntos. Pero me di cuenta. Que cuando llegué al 40 por ciento. Y había un premio. Un bono. Adicional. Me di cuenta. Que yo en ese tiempo. En ese tiempo. Yo hice. 5 mil 500 puntos. ¿Por qué hice 5 mil 500 puntos? Yo hice 5 mil 500 puntos. Porque había un bono. Había. Una cereza. Que me interesaba. Pero fue algo interesante. Que me pasó. Que después de que me gané ese bono. Nunca más volví a hacer 5 mil 500 puntos. Nunca más. Se lo puedo estar diciendo. Hasta que yo detecté. En junio del año pasado. Yo dije. Que por qué yo estaba. Méndigo con mi éxito. Que por qué yo no hacía más puntos. Yo me doy cuenta. Que los que están aquí. En la sala. No sé cuántos. Hacen 2 mil 500 puntos. No sé cuántos. Ni sé cuántos. De su red. Hacen 2 mil 500 puntos. Pero hay. Hay algo. Que yo me empecé a ver. Que por qué la gente. No hace los 2 mil 500 puntos. Hay un porcentaje. Alto. A nivel de un milagre. Que no. Que un porcentaje bien alto. Que la gente no hace 2 mil 500 puntos. Y por qué no hacemos 2 mil 500 puntos. Esa fue mi pregunta. Por qué yo no hacía 2 mil 500. Si los hacía. Y por qué no hacía más. Entonces me empecé. Empecé a darme cuenta. Que si yo hago 2 mil 500 puntos. 2 mil 500 puntos. Por mes. Que me consuma 500 puntos. Porque el primer paso. Para poder menudear aquí. Es consumo de producto uno. El que no consume el producto. Le va a costar más. Le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque cómo vas a hablar. Con cuánta energía vas a hablar. Si no te estás tomando. El magnus de manzana. El magnus en caja. No estás tomando. O si. Es difícil. Pero hay gente que ha querido entrar acá. Y ha querido. Ha querido. Hacer esto. Sin consumir producto. Han estado en mi red. Y se desaparecen. Al mes. Dos meses se desaparecen. Yo no le puedo estar hablando a nadie. Que esto da energía. Si yo estoy agachado. Si mis pilas están bajas. No le puedo decir a nadie. Que este producto sirve para control de pesos. Y sigo pesando lo mismo que pesé cuando entré. Entonces. Yo me doy cuenta. De que. La gente no está haciendo 2 mil 500 puntos. Y hoy me voy a enfocar. Y voy a aumentarles el 2 mil 500 puntos. Para que ustedes después se van a dar cuenta. De lo que está pasando. Cuando usted hace 2 mil 500 puntos. Si los logra hacer. Al que los hace. 500 para consumo. Vamos a. Vamos a hacer un poquito méndigo con el producto de consumo. Vamos a quitarle 500. Quedan 2 mil. Yo sé que números. Que 2 mil. 2 mil puntos. En ganancia aquí en Costa Rica. Podemos estar hablando de. De. 100 dólares. 300 dólares. Cada mil puntos te dejan 300 dólares. Dije yo. Entonces. Si son 300 dólares por cada mil puntos. 2 mil puntos serían 600 dólares. 600 dólares. Sería la ganancia mía. Si yo vendo 2 mil. 2 mil puntos. Al 40 por ciento. Señores. Al 40. Esa sería la ganancia mía. Y yo me puse a dar cuenta. De que 600 dólares. Aquí en Costa Rica. No alcanza. 600 dólares. No alcanza aquí en Costa Rica. Los 600 dólares. Más o menos. Un salario mínimo. Aquí en Costa Rica. Donde usted tiene que pagar renta. Donde usted tiene que pagar vestimenta. Donde usted tiene que pagar comida. Donde usted. No le alcanza. No le alcanza. Y eso lo he notado. Y lo he venido notando. Que no le alcanza. Y cuando usted no le alcanza. En Unilife. Con esa plata. No le alcanza. Usted busca otra opción. Y la gente se va. Entonces yo empecé a cambiar mi mentalidad. Y yo dije. No. Aquí hay que enseñar a la gente. A hacer 5 mil puntos personales por mes. Pero para yo decirle a la gente. Que haga 5 mil puntos personales. Yo tengo que hacerlos primero. Yo tengo. Yo no le puedo decir nada. Yo siempre insisto en esto. En Unilife. En Unilife. En Unilife nos pagan por. No nos pagan por hablar. Ni por decir que hagan. En Unilife nos pagan. Por hacer. Yo le puedo decir a usted. Que si colocan 3 productos diarios. Hacen. Hacen 4 mil 500 puntos. 4 productos pueden hacer 5 mil puntos. Al día. Si usted coloca 4 productos al día. Usted se puede hacer. 5 mil. 6 mil puntos al mes. Pero si yo no los hago. Si yo no los hago. ¿Cómo tengo yo? Para poderles decir a ustedes. Que hay que hacerlo. ¿Cómo mi red los va a hacer? ¿Cómo mi gente lo va a hacer? Si yo no los estoy haciendo. Entonces. Yo me di cuenta. Que yo no. Yo no quería. Ser jefe de nadie. Ni quiero ser. El que dice. Hágalo así. Esto se hace así. Claro. Es muy fácil. Decirle a ustedes. Que coloquen 4 productos por día. Es muy fácil. Para mí es muy fácil decírselo. Pero lo difícil. Lo difícil. Es hacerlo. Eso sí es difícil. Entonces. Yo dije. La única manera. Que yo. Que la gente me pueda. Ver. Es que yo los esté haciendo. Entonces. Empecé a hacer estrategias. Empecé a agarrar. Productos de batalla. ¿Cuáles son productos de batalla en Unilife? El Magnus. Empecé con Magnus. Con Power Maker. Con Power. Actúa. Vea que lo apunto. Porque me gusta. Porque esto me hace. Me hace. Me hace. Más. 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 Más poderoso. Actúa. Llegó la. Puse a buscar. Hacer esto. Y buscar un nicho de mercado. Que me pudiera comprar eso. Yo una vez le pregunté a Jorge. Jorge. Tengo un problema. La gente no hace recompra. Me compro una vez. Y no me voy a comprar nunca más. Y Jorge me dijo. A qué. A qué. A qué nicho de mercado le estás llegando. Y yo dije que a todos. Y Jorge me dijo. Y usted. Le habla a abogados. A doctores. A dueños de empresas. A ingenieros. Y yo me quedé con la boca abierta. No. No. Entonces. Yo empecé a cambiar en la cabeza. De que había que buscar gente. Que pudiera hacer una recompra. Pero también Jorge me dijo. Que no dejara por fuera. Al que le compraba una cajita. Cada dos meses. Cada tres meses. No se olvide. De dónde viene. No. No importa. Cuánto te compra aquí. Pero busca otro nicho también. Empecé a buscar otro nicho. Y así fue. Que me lo busqué. Me lo encontré. Entonces. Dije yo. ¿Cómo hago para pasar? De dos mil. De dos mil. Yo siempre he hecho dos mil setecientos. Desde que yo entré aquí. Yo empecé. Antes nos pedían mil y mil. Por quincena. Eran dos mil por mes. Yo desde que yo entré acá. Hace diecinueve años. Nunca. Nunca. He hecho menos. De lo que me piden. Nunca. Pero. Estaba haciendo un poquito más. Hacia dos mil setecientos. Hacia tres mil. Y como. Y como los puntos de mi red. Me funcionan. Para viajar. Los minoristas. Entonces empezaba. Tenía los puntos míos personales. Y empezaba a ver. Quién estaba haciendo. Quién estaba. Andaba chequeando a mi gente. Dije yo. No. Esto no lo puedo hacer. En junio. Decidí hacerlo diferente. Y empecé yo. A querer subir las ventas. De una. De tal manera. Que en junio. Brinqué. Seis mil. Quinientos. Puntos personales. En julio. Pasé a siete mil. Seiscientos puntos personales. En junio. Julio. En agosto. Brinqué a nueve mil. Seiscientos. Y. En septiembre. Antes del viaje de Grecia a Turquía. Llegué a doce mil ochocientos puntos personales. Entonces yo me digo. Ahora sí puedo estar. Ahora sí le puedo decir. A Dori. Dori. Gracias por invitarme. Dori. Gracias por. Puedo hablar desde el corazón. No desde la razón. Empecé. Empecé a hacer esto. Ahora lo puedo decir. Desde donde yo lo hago. A mí no me gusta. Decirle a nadie. Qué es lo que hay que hacer. Yo prefiero hacerlo yo primero. Y. Y véame. Yo no le puedo decir a nadie. Que haga ejercicio. Si yo no lo hago. Yo no le puedo decir a nadie. Que deje. Que deje los fármacos primero. Porque no podemos decirlo. Pero yo no le puedo decir a nadie. Deje los fármacos. Si yo. Estoy consumiendo fármacos. Yo tengo diecinueve años. De no saber qué es consumirme. Un. Un. Fármaco. En mi. En mi cuerpo. Todo eso mi life. Todo eso mi life. Todos mis productos. Es increíble. Entonces. Empecé. Lo primero que yo creo que quiero. Los que están aquí. No sé cuántas personas tenemos en sala. Pero. Vea. Quítesen de la cabeza los dos mil quinientos puntos. Vayan por cinco mil puntos. Empiecen a cambiar la. 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 La mentalidad. Diga. Diga. Voy a hacer cinco mil puntos. Voy por cinco mil puntos. Y habrá gente que me va a decir aquí. Es que. Es que. Don Danilo. No hago ni los dos mil quinientos menos. Voy a hacer cinco mil. Tírele a los cinco mil. ¿Qué va a pasar? Lo peor que le puede pasar. Es que haga dos mil quinientos. Porque se quitó. Se quitó en la cabeza eso. Ahora. Vos cambias en la cabeza. Cambias en la mente. Y el primer mes no lo logró. No te preocupes. No te preocupes. Siga pensando en cinco mil puntos. Siga pensando en cinco mil. Les digo cinco mil. Porque es un número. Que es para que nadie se vaya de humildad. Porque cinco mil puntos. Te pueden dejar a usted. A usted de ganancia. Son. Son mil quinientos dólares. Por cinco mil puntos. Usted puede ganarse mil quinientos dólares. Y ya con mil quinientos dólares. Usted puede. Tener un kit de afiliación. De Say2. Un kit de afiliación. De OmniLive. Puede tener producto. En stock. Puede tener. Puede pagar una sala. Para. Para hacer Zoom. Ya la platica. Le empieza a alcanzar. Ya empieza a cubrir. Casi que las necesidades. Ese para mí. Es el número secreto. Los cinco mil puntos. Entonces. Si usted se da. Cuenta. Que yo. Que cuando yo empecé así. Esos cinco mil puntos. Le va a alcanzar. Para tomar producto. Le va a alcanzar. Para comprar kit. De ambos. Le va a alcanzar. Para hacer una junta. Le va a alcanzar. Para pagar un Zoom. Le va a alcanzar. Para pagar volante. Para volantear. Le va a alcanzar. Ajustado. Pero le va a alcanzar. El problema. Es que si sigue. Si seguimos pensando. Con los dos mil quinientos puntos. ¿Qué va a pasar? Que no hacemos los dos mil quinientos. Me he dado cuenta. Gente. Me he dado cuenta. Yo gente. Porque yo me doy cuenta. De gente que dice. Que hay que hacer dos mil quinientos puntos. Y me he enterado. Que hacen mil puntos por mes. Entonces digo yo. ¿Cómo hacen? Para poder vivir de Unilife. Con mil puntos por mes. Está difícil. Está muy difícil. Entonces. Cuando yo. Me cambié la mentalidad. De irme a cinco mil puntos. Me llevé una sorpresa. Brinqué a seis mil quinientos. A siete mil. A nueve mil. A doce mil quinientos. Doce mil ochocientos. Fue el en septiembre. Bueno. Dije yo. De aquí no me voy a bajar. De aquí no voy a bajar. Porque lo voy a hacer sincero. Cuando usted empieza a cubrir sus necesidades. Viene la segunda parte. Que es. Que la gente se quiera afiliar con usted. Porque lo están viendo en acción. Usted no está diciendo que hagan. Lo están viendo que usted está haciendo. Está haciendo. Y está haciendo. Y está haciendo. La gente va a querer. Estar con usted. Entonces. Hay gente que dice. Es que. Es que el menudeo. Es para el diario. Y el. Y el. Y el cheque para el millonario. Estoy de acuerdo. Pero yo no puedo estar pensando. En el cheque del millonario. Si hoy no tengo plata para comer. Si hoy no tengo plata para tener producto. Si hoy no tengo plata para tener un labial. Si hoy no tengo dinero para tener esto. Entonces. Yo le digo. No. No es que tampoco Danilo. No va a contar con la red. Claro. Yo hago red. En enero metí ocho personas. En febrero metí dos. En. Ahorita llevo dos. Yo no le veo ningún problema. Pero. Los cinco mil puntos personales. Ahora vienen ustedes. Me van a decir. Danilo. Y cómo le hace. Muy importante. Aquí no hay varita mágica. Aquí lo que hay. Es una palabra secreta. Es ponerse en acción. Aquí. Ahí. Yo escucho gente. Que para ser humildad. Hay que tener mucha constancia. Perseverancia. Disciplina. Pasión. Y yo le digo. Sí. Estoy de acuerdo. Pero si usted no tiene acción. Nada de eso. Va a funcionar. Yo puedo tener mucha. Ser muy constante. Pero si no soy. No tengo acción. No me muevo. No salgo de la casa. Soy constante. Todos los días me despierto. Todos los días me levanto. Camino aquí. No salgo a la calle. Puedo ser muy constante. Pero. No estoy en acción. De hablarle a la gente. Me busqué. Una. Una. Un sistema. Cuáles eran los productos de batalla. Que podía yo comercializar. Yo les hablo mucho del deporte. Porque me. Me enfoqué en eso. Y es algo interesante. Ahora que hablo del deporte. En la última extravaganas. A Maury Vergara. Tocó el tema. Del deporte. El deporte es un nicho de mercado. Inmenso. Pero inmenso. Donde la gente está consumiendo. Hidratantes. Llenos de azúcar. Hidratantes que los comercializan. En la tele. Que la gente los compra. Porque los vio en la televisión. Porque vio que Ronaldo tomaba un producto ahí. Y Ronaldo no toma eso. Es un anuncio pagado. Nosotros no tenemos anuncios pagados. Nosotros no gastamos. La compañía no gasta un cinco en publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad la hacemos nosotros. Desde lo que nos ha sucedido. Con el producto. Entonces. Ya sea por redes sociales. Yo sé que aquí hay gente muy experta en redes sociales. Hay gente muy experta en la calle. Yo le hablo de lo que yo hago. Yo soy muy bueno. Me considero muy bueno. El uno a uno. Cómo poder contactar personas. Yo siempre. Siempre. Al ver el asunto de los deportes. Yo tengo un equipo de corredores. Y no me había dado cuenta. En siete años de tenerlos. Nunca había colocado tanto producto como ahora. ¿Por qué razón? Porque me fui por la necesidad de ellos. ¿Y cuál es la necesidad de un deportista? Que tiene dinero. Que su carro es un Audi parqueado. Que paga su personal. Esa gente no les falta nada. Ellos pueden comprar gomitas y otra cosa en Estados Unidos. Y hidratantes en Estados Unidos. De Europa. Entonces. ¿Qué tenía que hacer yo? Empezar a buscar a esa gente. ¿Y cómo me convencí yo de este producto? Probando el producto. Yo me lo probé. Yo me lo tomé. Y me convenció el producto. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O qué tenemos que hacer? Es que la gente pruebe el producto. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Nos han dicho que aquí. Los productos no se regalan. Pues déjeme decirle que yo no le regalo nada a nadie. Yo invito a las personas. Una cosa es que yo le regalo esta botella cerrada. Y otra cosa es que yo ahora la botella. Te invito mi amigo. Y así fue como empecé a crecer en el menú nuevo. A tal punto. A tal punto. De que me di cuenta. De que me estaba generando grandes ganancias el menú nuevo. Malas comisiones. Era impresionante. Mi nivel económico subió a tal manera. Que ahora ando relajado. Ahora me oí el gusto de alquilar la sala. Estamos alquilando sala aquí en el CEDE de San José Costa Rica. Donde yo parto de una vez. Pago de una vez. Donde voy y hago todo lo que tengo que hacer. Hago mis camisas. Hago todo. Porque me está alcanzando el dinero. Ahora sí. Danilo va por lo que él quería. Cubrir mis necesidades. Y ahora voy por lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Lo que tal vez muchos de ustedes también lo quieren. Yo sí lo quiero. Es tener. 50 mil dólares. Gáname 50 mil dólares por mes. Pero ya estoy cubriendo mis necesidades. Ya mi mente empieza a volar solita. No tengo preocupación de que me van a cortar el teléfono. Que no voy a poder apagar casa. No tengo esa preocupación. Entonces cuando usted lo ve así. Y lo ven que usted disfruta. Usted disfruta lo que hace. Cuando usted puede hablar clarito. De que es lo que yo hago. Empieza a ser así. Tenía un problema. ¿Cuál problema? En el asunto de Seitu. El asunto de Seitu. Para mí era muy difícil. Y a mí me gusta hablar de las 24 horas. Ayer estaba. Me voy a un restaurante. Les cuento porque eso lo pueden hacer. Y aquí estoy andando de datos de lo que yo hago. Ayer me voy para un restaurante. Pido mi comida. Saco los cosméticos. Porque tengo cosméticos. Para dar a probar. Y para vender el producto. Dije yo. Aquí en este restaurante. ¿Qué puedo hacer? Me senté. Y saqué todos los tubos labiales. Los 10 tonos de los tubos labiales. Los 10 tonos. Los abrí. Los puse como en exhibición. Hay una foto por cierto por ahí. Los puse en exhibición. Ahí los puse. Saqué mi IQ. Saqué un IQ. Saqué los paquetes de las cremas. Y todos en unas bolsitas. Bien acomodadas. Porque yo. Eso sí soy. Bueno. O era. Como que no le daba valor al producto. Entonces me da igual si se deterioraba la caja. O no se deterioraba la caja. Ahora la dan en el cipro. Y todo. Entonces. Cuando pongo la exhibición de eso. Yo me quedo viendo así. Haciendo que. Haciendo que hacer. Y. 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 Y viene la primera. La primera. Tiro la primer carnaita. Hay una señora. Comiendo. La vuelvo a ver. Tiene un niño. Ella no me pregunta nada. Yo sí sé que ella me estaba viendo. Pero ella no me pregunta nada. Entonces digo yo. Ella no va a preguntar. Yo sí voy a. Yo sí voy a actuar. Inmediatamente. Me di cuenta que el niño. Que el niño. Esa. Esa. Esa es increíble. Eso fue increíble. Es impresionante. Qué sé yo. De maquillaje. Qué sé yo. De belleza. Qué sé yo. De unas cejas espectaculares. Nada. Pero sí se antojaron. Abrí todos los tubos. Ahí están todos los tubos labiales. Vean. Que no es mentira. Ahí está mi comidita. Ahí está el IQ. Y ahí están los paquetes de cremas. De todo lo que. Lo que compré. Ahí está. Qué pasó ahí. La señora no. No me pregunta nada. Vuelve a ver dos veces. Yo el rabillo del ojo. La estoy viendo. Que vuelve a ver. Vuelve a ver. Cuando veo que el niño. Ella. Se levanta. A cebuya. Pega gritos. Un chiquito de ocho años. Seis años. Y digo. Ese niño tiene problemas. Porque era. 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 Era una. Era una cuestión extraña. Bueno. ¿Qué pasa? Sale la cocinera. Va para el baño. Y ve los labiales. Uy. ¿Y eso qué se llama? Esos son tubos labiales. ¿Los puedo ver? Sí, claro. ¿Los puedo probar? No. Vea qué increíble. Vea hasta dónde llegué. No. No los puede probar. Porque esos son para. Para la venta. Y usted sabe que las mujeres. Son tan inteligentes. Que cuando hacen una rayita así. Y ven. Ellos. Ellos dicen. Ese está usando. Y usted me dijo. No. Esos son. Ya les expliqué. ¿Qué hacían? ¿Qué tenían? Protector solar. Eso fue lo que. Y me dice. Yo quiero este. El puri red. Y este otro. Compró. Me compró dos labiales. Ella. Se fue para adentro. A la cocina. Y le dijo. Hájeme un favor. Hay más cocineras allá. Me dice. Sí. Díganles que aquí estoy. Al rato llegó otra. Me compró un tubo labial. Después llegó la otra. Y me compró base líquida. Y polvo compacto. Yo no. Yo no estaba vendiéndole nada a nadie. Yo nada más puse. Antojé. Esto es de antojar. Puse en práctica. Lo mismo que hago con los productos. Yo antojo a la gente. A que la gente pruebe el producto. Simplemente que el maquillaje no se puede dar a probar. Porque yo no quería dar a probar. Quería hacer una. 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 Un ejercicio nuevo. Y lo logré. Entonces me impresioné tanto. Que dije yo. Mira. Fueron. Fueron tres labiales. Y dos. Cinco productos. Fueron cinco productos. Que coloqué. Al rato pasa un señor. Que va al orinal. Vuelve a ver. Se queda viendo. A un hombre no le va a llamar la atención. Los maquillajes. Eso pienso yo. Estaba equivocado. Tiene esposa. Me pregunta. Que qué es eso. Y él conocía algo. Y yo. Milán. Hoy le entregué. Un cispac de agofrutas. Porque me pidió un cispac de agofrutas. Entonces. Nada más. Vean ahí. Que ayer fueron. Setenta y cinco. Y quince. Noventa mil colones. Casi cien dólares. No. Doscientos. Casi doscientos dólares. En un ratico de almuerzo. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno cambia? Digo. No. Yo no voy a hacer dos mil quinientos. Me está costando hacer dos mil quinientos. Voy a hacer cinco mil. Si usted cambia esto acá. Se te empieza. Lo creativo. Se empieza a volar. Y se va a llevar sorpresa. Que cuando se da cuenta a uno. Le están comprando otras cosas. Ya yo ando vendiendo cosméticos. O me están comprando cosméticos. Entonces. ¿Qué les puedo decir ahorita? Si yo les digo ahorita. Y les enseño la aplicación. Que se la voy a pasar. Se la voy a hacer con. Con Dory. Ahorita estoy casi en doce mil puntos personales. En este momento. Aproveché México. Compré México. Me vine para Costa Rica. Hay un concurso y un bono. Bono de menudeo. Que los puntos de México no me sirven en Costa Rica. Para el concurso. Pero ¿qué hice? No. ¿Cuál es el problema? Yo voy. A tirarle el bono. Entonces hay un bono de menudeo. Que me imagino que. Que en. Que en Europa lo deben de tener. Que hay mucha gente que se los quiere ganar. Pero cuando yo les pregunto. ¿Y cuáles? ¿Ya saben cuáles son las bases? No tienen las bases en la mano. Ya hoy estamos catorce. Mañana es quince. Ya llevan quince días perdidos. No saben. ¿Qué es lo que hay que hacer? No saben que las notas. Hay que hacer notas de menudeo. Para ganarse. En Costa Rica son. Son millón seiscientos. Son mil dólares. Dos mil dólares. Tres mil. Son casi tres mil dólares. Es el bono. Por cuatro meses. Que usted haga. Siete mil puntos al mes. Oiga chiquillos esto. Muy importante. Yo les estoy hablando a ustedes. De cinco mil puntos. Que se metan en la casa cinco mil. Pero el bono es de siete mil. Y si usted empieza a hacer los cinco mil. Ya está cerquita a los siete mil. Y cuidadito. Le puede estar pasando lo que me pasó a mí. Que le tiré a los cinco mil. Y estaba en seis mil quinientos. Y puede finca siete mil. Y hoy se me convirtió en un hábito. A hacer un mínimo. De seis mil. Siete mil. Ocho. Ahí estoy. Ahí estoy. En este mes llevo casi los doce mil. Puntos. De menudeo. ¿Qué me va a pasar? Que voy a estar logrando una meta. Que me había puesto. Que yo quería hacer veinte mil puntos. Por mes. Y ahora no tengo límite. Ya estoy por los veinte mil. Quiero hacer veinte mil puntos. Dije yo. Mira. Yo me metí en la cabeza. Hacer veinte mil puntos. Y lo veía bien lejos. Y muchos de aquí. Tengan. Tengan mucho cuidado. Porque normalmente a veces nos dicen. Que para hacer diez mil puntos personales. Hay que trabajar mucho. Nos han dicho. No. No es ese. El negocio de unidad. No es el menúero. El negocio de unidad de la red. Y yo digo. Sí estoy de acuerdo. Pero la base de este. De este negocio. Es el menúero. La base de este negocio. El menúero. Si usted no gana plata. El menúero. Se termina. Retirándose esto. Claro. A veces escuchamos. Gente que se gana cien mil. Ciento treinta mil dólares. Claro. Yo quiero eso. Pero por qué razón. Ellos empezaron igual. Ellos empezaron menudiantes. Unos empezaron quebrados. Ahí. Y usted escucha la historia de todo el mundo. Entonces yo. Yo se me extraño. Cuando la gente. Le da prioridad. A la red. O le da prioridad. Al. Al menúero. Las dos cosas. Son. Son importantísimas. Pero yo. Ahorita. En este momento. Si yo les digo. A todos los que están en la sala. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Treinta mil dólares. A plazo de cinco años. Diez años. ¿O qué? ¿O qué prefieren? Mil dólares. En este momento. En este momento. ¿Qué prefieren? Mil dólares. ¿O treinta mil dólares. A cinco años? Yo decidí. Y lo voy a hacer sincero. Yo prefiero los mil dólares. Hoy. Yo prefiero hoy. Porque yo no sé. Si mañana voy a estar. No sé. Somos de la muerte. Entonces yo. Así fue como. Así fue como. Como cambié mi mentalidad. Y así es como coloco el producto. Así es como me invento. Como me invento. Ahora ustedes van. Por lo menos. Si usted ve. Si usted. Si va. Lo voy a poner acá. Si ven mi camisa. Power Maker. Y si ve. La bolsa de atrás. Power Maker. O ni ahí le paga publicidad. A alguien le pago una publicidad. Para que hiciera las bolsas de esas. Y ya yo tenía las camisas hechas. Hace tiempo. Hace más de un año. Vengo. Vengo con las camisas. Vengo con las camisas. ¿Por qué? Porque yo tengo que provocar que la gente me pregunte en la cáncer. Yo tengo que hacer eso. Si quiero menudir. Tengo que identificarme que soy distribuidor. Y testimonio de esta empresa. Entonces. Cuando usted cambia su mentalidad. Su mentalidad de. 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 Números. Porque es de números. Porque. ¿A qué cuesta cambiar a cinco mil puntos? Es más. Póngale más. Nadie se va a enojar. Póngale los diez mil puntos. Ya yo cuando me enamoré. Dije yo. Si hice cinco mil. Hago siete mil. Ya hago siete mil. Hago diez mil. Y diez mil puntos. Te deja a usted. Tres mil dólares. Menos o más. De ganancia. Tres mil dólares. Entonces yo le pregunto. A todos los que están acá. ¿Les alcanza y les sobra tres mil dólares? En este momento. En este mes. En el otro mes. Y dije yo. Mira. ¿Para qué estoy esperando los bonos de Only Life? Si yo me puedo. Yo me puedo ganar un bono todos los meses. ¿Cuál? Menudeo. Diez mil dólares. Diez mil puntos. Son tres mil dólares de ganancia. ¿Qué pasa si yo hago. Diez meses. De tres mil dólares. Son treinta mil dólares. Que los tenía planeados. Para. Cinco años. Treinta años. Ahora. Cuando ya yo me haga esto. Y enseñe a mi gente. Hacerlo. Desde el ejemplo. Porque es desde el ejemplo. No es desde una pizarra. No es aquí. Que venda tres productos. Y enseña tanto. No, no, no. Yo empecé. Dije yo. No. Ahora sí. Desde lo que yo estoy haciendo. Desde lo que yo estoy haciendo. Yo aquí no le vengo a decir a nadie. ¿Qué es lo que hay que hacer? No. Véame que yo lo estoy haciendo. Y por eso le voy a pasar la aplicación a. Porque yo. Le voy a. Le voy a enseñar que sí. Que no. Yo por eso cuando. El otro día. Una amistad mía aquí en Only Life. Él me decía que. Que él se. Hacía tantos puntos. Le digo. Enséñeme la aplicación. Para ver. Para enamorarme más. No tenía internet. No tenía internet. Le dije yo. Está extraño. No tenía internet. No. No ves que mira. Me quedé sin internet. Entonces le dije yo. Y como usted dice. Que es un negocio tan grande. Tan grande. Que se le terminó. El. El. El plan. Entonces. Tenemos que ser ejemplos. De lo que hablamos. Aquí no hay necesidad. De exagerar testimonio. No hay necesidad. De exagerar. Que me gano tanto. No. 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 Yo el mes pasado. En Costa Rica. Fueron. Dos millones y medio. Son. Son mil dólares. Casi cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Fueron. Mi entradas. A mi. A mi. A mi casa. De parte de un mil año. Junto con comisiones. Y menudo. Cinco mil dólares. ¿Qué pasó? Estoy feliz. Porque las deudas. Que tengo yo. No son ni una. No tengo deudas ahorita. No tengo ni una deuda. Entonces. Yo puedo estar más millonario. Que cualquier persona. Que gane un millón de dólares. Pero tiene deudas. De millón cien. ¿Quién está quebrado? Y quién es millonario. El ser millonario. No es el que más plata gana. El ser millonario. Es el que. El que. El que más plata gana. No. Sino el que menos gasta. Y yo. Soy del que menos gasta. Entonces. Yo me puedo decir. Que soy. Un millonario. ¿Por qué? Porque. Me sobra. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Haciendo el menudo. Poniendo en práctica. La ego diez. Porque es importante. La ego diez. En las. En los deportistas. Señores. Mucha gente. En Onilay. No distribuye este producto. Porque no se da cuenta. Exactamente. En qué momento. Preciso. Y en qué necesidad. El deportista. O la persona. Ocupa ese producto. Yo me tomo. Seis de estos. En un día. Y en la noche. Me apuesto a dormir. Esos caballitos de batalla. Lo que era el Magnus. El Power Maker. Actúa. Ego Life. Que es el. El combo deportivo. Empecé a agregar. El One C Mix. Es increíble. Y tú me dices. Manilo. ¿Por qué One C Mix? Es para los deportistas. Porque tiene gran cantidad. De vitamina C. Y tiene glutatión. Y este producto. Le ayuda a las articulaciones. Es sencillo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué el Ego 10? Don Danilo. Lo estás. Lo estás colocando tanto. Muy sencillo. Porque me di cuenta. Que tiene ribosa. Que no sé ni qué es. No sé ni qué. Ni me interesa. Nada más me di cuenta. Que tenía ribosa. Y que la ribosa. Es el combustible. De la célula. Eso lo escuché. De un. De un. Y yo me quedé así. Cuando dijo combustible. Me quedé viéndolo. Y. Y no le dije nada. Y fui. Y le dije a una persona. Que a los deportistas. Que eso tenía. La ribosa. Que la ribosa era el combustible. De la célula. Y mira qué interesante. Me empezaron a comprar. A probar. Les di a probar. Eso sí. Me van a decir ustedes. ¿Cómo va a ser para probar este producto? Muy sencillo. Yo abrí. Y en tres vasitos. Le di a tres personas. Porque el producto. También tiene su precio. Y yo sé que cuando uno está empezando. No puede hacer esto. Y yo llegué. Y lo hice así. Empezaron a probar. Empezaron a darse cuenta. Que el producto funcionaba. Y entonces. El primer. Los primer. El primer. La primera vez. Que ya empecé a colocar producto. Eso porque lo había probado a gente. Y traía al otro. Y al otro. Fueron más de. Fueron 118 botellas vendidas. Que son más o menos. Que uno se gana en Costa Rica. Por vender. Por cada botellita. Esta se gana dos dólares. Más o menos. Y vendí 118. Botellitas. ¿Cuánta plata me gané? ¿Cuánto dinero me gané? Entonces. Ahí empecé. Ahí me di cuenta. Que sí es cierto. Que hay que tener constancia. Que hay que tener perseverancia. Que hay que tener acción. En mucha disciplina. Mucha pasión. Pero mucha acción. Yo sé de los que me levanto. A las 3 y 47. Y voy para. Y voy para la sabana. Hago mis ejercicios. Llevo mi mesa. La mesa que más aplaude. Es más. Ya hoy le cambié el nombre. De esto le cambié el nombre. Ayer le cambié el nombre. Le puse la bichota. La bichota fue. Una que vino aquí. Al Estadio Nacional. A un concierto. Que llenó el estadio dos veces. Sábado y domingo lo llenó. Y yo me hacía una pregunta. ¿Qué pasa? Si yo hubiera ido a ese evento. Y le vendo un labial. A todas las mujeres que andaban ahí. Hubiera sido una millonada de colones. Que me hubiera ganado. ¿O qué pasa? Si me hubieran parqueado por ahí. A vender solamente el agua. Solo el agua. Entonces dije yo. Eso hay que hacerlo. Bueno. Me apareció. Dice que cuando usted está en acción. Le aparece en Los Ángeles. Por todo lado. Me apareció hoy. Que me regalaban una. Una hielera. Una hielera. Eléctrica. Una hielera eléctrica. ¿Cómo es eso? Me dice. Así le puede servir. Ya viéndolo. Viéndolo usted. Lo acciona. La acción. Que usted tiene. A usted le puede servir. La persona que me lo regaló. Fue el que me compró la caja. Que me compró ayer. El Lego Frutas. Y le dije yo. Yo voy a recogerla. Me llamó la atención. Hoy fui a recogerla. Ahí la tengo. Viene con otra marca. De otro producto. Otro producto de energía. Y ya mandé a hacerme un banner. Para taparle toda la información. Que no me interesa. Y ponerla. Ya la tengo. Los productos. Los tengo enfriando ahí. En una hielera con ruedas. Yo no sé qué voy a hacer. Qué es lo que era voy a hacer. Pero yo me puse a pensar. En mi carro. Yo puedo convertir. La electricidad. La energía. La puedo convertir. A 12 voltios. Esta es de. De. Transformación. Y le dije. Mira. Yo me parqueo. En cualquier lugar. Con eso. Y tengo los productos fríos. Entonces. Esa es la creatividad. Cuando a usted se le despierta. Cuando a usted tiene números. Cuando a usted dice. Que el menudo. Va a ser 5 mil. 10 mil puntos. Cuando a usted dice. Que el reclutamiento. Va a ser 3, 4, 5 personas. Y empieza a hacer esto. Y empieza a usted. Se da cuenta. Que usted va. Va súper acelerado. Donde yo me doy cuenta. Que las bolsas. Que hizo. En Estrabagana. La compañía. Fueron copiadas. De mi camisa. Que yo hice. Donde publicistas. Es que le ganan. Ganan mucho dinero. Por hacer eso. Llegué un año. Hasta la estaba haciendo. Entonces. Todo eso lo hace. ¿Qué hace todo eso? Todo eso lo hacen. Los números. Las metas. Cuando usted cambia su mente. De que quiere. Menudear. Que quiere hacer eso. Hay muchas maneras. Cada uno hace. El menudo. Como quiera. Hay gente que lo hace. En redes sociales. Yo no soy tan bueno. En redes sociales. Voy a aprender. Voy a aprender. Porque. Es que yo soy como. Como muy acelerado. En la calle. Me gusta hablar con la gente. Me gusta andar en la calle. Señores. Todo el mundo lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Nada más. Yo les digo. Si no hacen los 2.500 puntos. No importa. Tírenle a los 5.000 puntos. Tírenla. Si usted hace 5.000 puntos personales. Usted se gana los viajes. Ahorita estarán trabajando con mi esposa. Y en el caso mío. A Grecia y Turquía. Fui con mi esposa. Igual. Ahora estoy para Madrid. Lisboa. Igual. Con mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué los puntos? Con solo hacer 5.000. Ya con los 5.000. Más lo que haga la red. Más lo que haga aquello. Igual. Pero si puede hacer 5.000. Perfecto. Si no. Tírenle a 10.000. Haga 10.000. Tírenle a 15.000. Yo tengo fe que este mes le esté llegando cerca a los 20.000 puntos personales. Y todo el mundo dice. ¿Trabaja mucho? Imagínense. Tengo todo el tiempo de mi vida para poder compartir con ustedes. Si yo estuviera en este momento dependiendo de que tengo que ir a vender. Que tengo desesperación. Le hubiera dicho que no a Dorín. En otro momento le hubiera dicho que no. No. Tengo tiempo. Me sobra. ¿Por qué? Ahora, cuando usted está libre, en paz, relajado, la gente no le compra lo que usted vende. La gente le compra lo que usted refleja. Y si yo reflejo seguridad, si yo reflejo paz, amor y tiempo, la gente se identifica con usted en esa parte. Eso lo hacen los 5.000 puntos, señores. Eso lo hacen los 5.000 puntos. Y si 5.000 puntos no les alcanza, no les alcanza, tírenle en a más. Porque cuando usted logre ya cubrir su necesidad, el camino, el camino morado para llegar a la cumbre está más cerca. Pero cuando usted está sin plata, la gente, las deudas se están agobiando, te llaman las tarjetas plásticas, no te alcanza para pagar el celular, se te nota. La gente lo nota. Y para peores decimos, esto es un negocio millonario, pero estoy hecho una desgracia. No hay ni que decirlo cuando la gente le ve la cara de necesidad. Y yo cambié, me fui por la necesidad de la gente, busco la necesidad de la gente, busco la necesidad del deportista. Yo le decía al deportista que este producto en el kilómetro 5 era urgente y necesario para su consumo. Cuando yo empecé a cambiar que es urgente y es necesario para tu salud, la gente nunca notó que yo le estaba queriendo vender. Nunca. Ellos notaron que yo quería que ellos en ese kilómetro no sufrieran, que en el kilómetro 30 no sufrieran, que en el 42 no sufrieran. Yo fui por la necesidad de ellos, me fui por la necesidad de la gente. Entonces, les digo así para entrar a las preguntas. Cuando vean a una persona gordita, no le hablen de bajar de peso. No le hablen. Díganle que anda buscando personas que no quieran subir de peso. Díganle a cualquier gordito, busco personas que no quieran subir de peso. ¿Conoce a alguien? Y le va a decir, ¿cómo, cómo? No subir de peso. Yo quiero bajar de peso. Ah, bueno, tengo un producto vacío. Si salen a buscar a un diabético, no salgan a buscar a diabéticos. Salgan a buscar personas que no quieran ser diabéticas. Pregúntenle a la gente. Oye, ando buscando personas que no quieran ser diabéticas. ¿Conoce a alguien? Es increíble. Le van a decir, yo no quiero ser diabético. ¿Y por qué no quiere ser diabético? Porque a mi mamá le cortaron una pierna. Yo salgo a buscar a la parte contraria. Ando buscando personas que no quieran ser asmáticos. No ando buscando asmáticos. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde empieza. Esos 5.000 puntos, esos 10.000 puntos se van a dar. No olviden que el menudeo, y lo han dicho, el menudeo es para lo diario. Y el cheque es para el millonario. Pues yo le voy a ser sincero. Yo no puedo llegar a ser millonario si no cubro mis necesidades aquí abajo. Hasta que yo cubra mis necesidades. Cuando yo cubre mis necesidades, es cuando ustedes se van a dar cuenta que son millonarios. Yo me considero millonario ahora. ¿Por qué? Porque tal vez no vivo en un casa de lujo de un millón de dólares. Pero eso no es el millonario. Un diamante no es por lo que cuesta y vale. Es por lo que brilla. Hay mucha gente que son diamantes y les duele dar a probar un producto. Lo he vivido en carne propia. He visto personas que dan desde lo que les sobra. Y cuando usted da desde lo que usted no tiene, es cuando más bendiciones se devuelven. Entonces, señores, muy importante. El primer paso de la compañía es consumo. Yo no puedo consumir mucho producto si no hago menudeo. Yo no puedo hacer reclutamiento si no hago menudeo. Yo no puedo dar seguimiento a mucha gente si no hago menudeo. Tengo que hacer menudeo. Tengo que hacer arriba de los 2.500 puntos. Arriba de los 5.000 puntos. 2.500 puntos no les alcanza. Si hay alguien que les alcanza, que Dios me lo bendiga y que me enseñe a ver qué es lo que hace. Me imagino que debe tener su trabajo, que no vive al 100% de Unilife. Yo vivo al 100% de Unilife. Yo todo es Unilife. Mi camisa son de Unilife. Mis bolsas son de Unilife. Todo tiene que ser Unilife. Que brille. Que yo no tenga ni que hablar que sí estoy de Unilife. Aquí por mi casa pasa la gente y me dicen, Danilo, Unilife. Danilo, Unilife. Danilo, estar bien. Porque saben que yo soy en el lugar de vivo. Que soy eso. Porque me voy a conocer. Me identifico con la gente, que la gente me conoce. Ese es el menudeo. Y el menudeo tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Si no, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, no sé, Dori, alguna pregunta que tengan que realmente les pueda ayudar con mucho gusto. Salud. Salud. Salud, salud. Muchísimas gracias, Danilo. Excelente, excelente. A ver si alguien tiene alguna pregunta que al celuano aprovecha. Que yo creo que con esta explicación, lo importante es haber apuntado y haber cogido todos esos apuntes, esos tips maravillosos. Nos han faltado páginas a nosotros para apuntar. Porque realmente es maravilloso. Es maravilloso no por el hecho que lo dice Danilo. Sino es maravilloso porque Danilo lo hace. Y nosotros es el ejemplo que tenemos de que principalmente sí se puede. Porque Danilo no es una persona que salió con una estrellita en el cielo. Danilo ejecuta. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Ejecutar. Ejecutar. Hacer. Exactamente. Todo lo que está diciendo Danilo se pueden hacer en todos los países. Porque usted puede hablar con cualquier persona. Aquí no multan a nadie por hablar con una persona en la calle. Y eso sí se puede hacer. Que tal vez dicen, te multas si pones una mesa. No pongan la mesa. Hablan. Ajá. Porque hablar nadie, nadie te lo va a quitar. Y yo siempre lo digo. Si somos, somos, tenemos la, la, la de compartir, la de, la de, la de, cómo se dice ahorita, de chismorrear. Decir, oye, en tal tienda hay una bolsa de descuento. Oye, en la pandanía ya venden unos ricos pan. Lo mismo. Es lo mismo. Yo me he quedado, yo me he quedado, tengo mis apuntes y, y, y me ha dado un, como, como decían en mi tierra, me han dado un cocacho para que reaccione. Un cachetazo. Un cachetazo. Así es. Esta frase es que la voy a hacer, yo la voy a hacer mía, porque un diamante no es por lo que cuesta y por lo que vale. Es por lo que brilla. Exactamente. Hay una pregunta para ese mamá. Escuchemos. Danilo, a ver. A ver, déjenme ver aquí. En el Facebook, Margarita Cruz dice, gracias por todo el ejemplo que nos dan, a que sí se puede. Aquí, Danilo. Johanna dice, Danilo, ese don de palabras es hermoso y maravilloso. Me has dejado pasmada. Es que así nos hemos quedado todas. Nayeli dice, Danilo, saludos. Aquí Nayeli de Sarapiqui, Costa Rica. De Sarapiqui. Saludos desde. Desde Barcelona. Perdón, desde Madrid. Es que nos hemos quedado todos impresionados. Yo sí, Danilo, yo he estado atenta a todo lo que ha compartido, pero sabemos que aquí hay personas que están, personas nuevas. Nuevas, lo que dije al inicio, nueva no es estar por primera vez en esta sala, sino que nueva, que quiera saber más, que quiera, yo sí quisiera aprovechar. Y qué le dirías tú, Danilo, lo primero que le digo es que tenga mucha fe y que crea en usted misma o en usted mismo. Porque, lo voy a ser sincero, cuando uno empieza en esto, es difícil, es difícil, es muy difícil porque ni la mamá le cree. A mí mi mamá no me creyó. Mi mamá no me creyó. Pero hay algo, hay algo que hace que, si no te creen, hay algo que sí le da mucha seguridad a uno. Se llama producto. Si usted toma producto y busca, usted como nuevo, busca un testimonio, no ocupamos que sea un testimonio de cáncer. Si lo tiene, qué bendición de Dios poderlo compartir. Si no lo tiene, puede ser una uña encarnada, pero búscate un testimonio. ¿Y cómo se encuentra un testimonio? Dese cuenta cuál es tu necesidad de salud. ¿Se acuerda que hablé de la necesidad? A veces la necesidad no es ni dinero, a veces salud. O a veces la necesidad de la gente no es ganar mucha plata o tener mucha salud. A veces la necesidad es que sonría con ella. Es sonreír con una persona. Si eso es lo que tiene para dar de eso, de sonrisa, de abrazos. Pero ¿cuál es el problema? Que uno, cuando entra a este asunto, uno quiere que todo el mundo le diga que sí. Eso no va a suceder. A mí me ha dicho más gente que no, que sí. Pero yo, cuando me doy cuenta que el producto funciona, por eso tomes el producto. Es lo único que te hace que no te baje este asunto. Cuando usted se toma el producto y se da cuenta que sí funciona. ¿Que no quiere hacer el negocio? No lo haga, tranquila. Acuérdese que el mejor negocio de la vida se llama salud. Entonces lo vas a hacer siempre porque siempre vas a querer salud. Entonces yo a estas personas nuevas. Ahora, ¿quiere hacer el negocio? Capacítese. Pero antes de aprenderse los nutrientes que tiene esto, porque esto no lo haga. Yo aquí esto no sé nada. Ni me interesa aprender. Eso lo aprendí, Jorge. Cuando usted se capacita, ¿para qué sirve esto? Si dice que el óptimo es para la jupa. Es para la jupa. Jupa es en toda parte del mundo. Jupa, cabeza, cerebro. Productos para la panza. La fibra del aloe. Productos para los huesos. Power Maker Undo. Es muy fácil aprenderse Unilife. A mí me lo enseñaron muy sencillo, muy fácil. A veces el que lo complica es uno mismo. Porque uno como está tan nuevo y todavía ya viejo. Uno quiere convencer a la gente. Olvídese de convencer a nadie. Convénzate usted misma o usted mismo. Convenzas. ¿Y cómo se convence uno? Tomando producto. ¿Cómo se convence uno que el menudo funciona? Cuando usted vendió la primera caja. Que vendió y se ganó ocho mil colones en, qué sé yo, diez dólares. Se ganó diez dólares. Se hace convención que vendió uno, que le compraron uno. Pero qué es lo que pasa cuando uno empieza, empieza a hablar con la gente. Uno le dice que no, la mamá le dice que no, el esposo le dice ya la estafaron, el esposo. Aquí lo que estoy mandando es los vacunados a los nuevos. Váyanse en vacunados hoy. La gente que te dice que no, es porque, y la gente que te pone un montón de cosas en la misma casa, es porque te quieren. No es porque te, no es porque te quieras joder. Pero él no sabe lo que usted, lo que usted sabe. Él no sabe lo que usted aprendió hoy. Entonces a veces nos dejamos llevar por eso. Yo me acuerdo cuando yo llegué a mi casa, así, diecinueve años, con un maletín, ahí medio horrible. Y llegué y le dije a mi esposa. Y me decía, ¿qué pasó? Ya lo embarcaron. Y sí, pero sí ya me embarcaron. Nos vamos a andar en barco, en crucero, vamos a andar por el mundo. Y mi esposa echó una sonrisa y me dijo, ay Danilo, usted sí es tonto. Eso es para la gente que tiene muchos años de estar en Unilay y la gente que tiene mucha red. Yo tenía un mes. Y yo le dije a mi esposa. Le voy a ser sincero. Al rato esa gente tiene años y tiene mucha red. Pero no tiene lo que yo tengo hoy en día. Que es unas ganas de ganarme un viaje. Llevo sesenta y un viajes ganados en Unilay. Si yo hubiera hecho caso a lo que me decía mi esposa que me ama y yo la quiero mucho. Si le hubiera hecho caso a ella, mi vida no estuviera como ahorita. Con talla treinta y uno, haciendo ejercicio de doscientas nueve a ciento setenta y siete. Disfrutando, sin jefe. Nada más porque si no, ahí estuviera en eso. Entonces, para los nuevos, confíen en ustedes, tengan fe. Busquen a personas positivas. No se junten con la gente tóxica. Hay muchos tóxicos. No se dejen robar los sueños. A mí me lo digo, Jorge, no te dejen robar los sueños. Para que les entre un poquito más de fortaleza. Al mes y medio de estar en Unilay, me robaron el carro con todos los productos y los contratos. Tenía más de cinco kits en el jeep. Me lo robaron. Y dije yo así palabras a mi hija. Me robaron el carro, pero no me robaron los sueños. Yo voy a viajar por el mundo. Y hoy en día tengo carro del año, carro que me gané con Unilay. Hoy viajo por el mundo. Hoy vivo de esto. No hago nada. No tengo jefes. Simplemente lo que hago es compartir con mucha emoción, con muchas ganas. He tenido momentos difíciles. Sí, claro. Sería mentiroso que no. Se murió mi mamá. Se murió mi papá. Momentos difíciles, incluso de dinero. Donde había unas tarjetas. Y haciendo Unilay. No creas que fue antes. No, haciendo Unilay. Uno por la ansiedad y por todo. A veces se desespera y empieza a hacer tonteras. Hoy, le voy a ser sincero. Hoy tengo salud. Tengo dinero también. Tengo amor y tiempo para compartir con ustedes. Así que, otra pregunta más, con mucho gusto. Excelente, Danilo. Es que nos tira las piedras. Yo creo que si no, no se rompen las pantallas de los ordenadores es de milagro. Porque nos da, es a cada uno, cada uno vamos recibiendo. De verdad que, Danilo, muchísimas gracias. Yo me quedo con todos estos mensajes. Aquí hay uno que nomás dice, wow, que eso significa muchísimo. Es un guerrero, Danilo. Mil gracias por todos esos consejos. De verdad. Ruth Peire desde Italia. Saludos, Danilo, desde Milán. Excelentes consejos. De verdad, Danilo, un gusto. Ese fue, ese fue mi primer viaje a Italia con Milán. No, fue de las Bahamas y pues fuimos a Italia. Y para felicitar también, ahora que habló Nayeri, Nayeri es una, una muchacha joven que tiene un bebé que vive en Sarapiquí, vive donde yo estoy más o menos dos horas, tres horas de camino en carro. Bueno, está trabajando con las uñas. La quiero mucho a ella, a la familia, a la mamá, a todos. Llegando de Guadalajara, la primera que hice fue invitarlas a almorzar. Les dije, espérenme, pregúntame a la gente, las quiero invitar a almorzar. Quiero, quiero enseñarles un camino que conocí en Guadalajara ahora, un camino para llegar más rápido. Y es impresionante, Nayeri, si pudiera compartir sería importante. Pero es una joven que, que se alegró, se alegró cuando vio en la aplicación 30 dólares de comisión. Oiga, señores, tal vez para ustedes 30 dólares no es nada. Pero para mí es como si yo me los hubiera ganado, porque es un trabajo que venimos haciendo con ellas. Es el apoyo que yo le doy también a la red. No, no, no crea que yo no, no, mucha gente, mucha gente me invita a mí a hacer entrenamientos de menudeo. Pero aquí hay alguien que hace las dos cosas. Seguimiento, menudeo, reclutamiento, enseñando, compartiendo con ellas. Dándoles todas las, todas las, las pautas. Pero el mejor ejemplo es que ellas se den cuenta que el hijo de mi mamá lo hace. El hijo de mi mamá en restaurantes saca cosméticos. El hijo de mi mamá en la madrugada está en un polieportivo. El hijo de mi mamá tiene dos mesas. El hijo de mi mamá da, da y da y da. Y por eso lo que viene va a ser grandioso. Porque yo hoy desde lo que, desde mi necesidad, la exhalé a Dios. Y le dije a Diosito, Diosito, ¿usted sabe cuál es mi necesidad? Se la voy a dejar a usted, pero hágame un favor. Ayúdame a encontrar la necesidad de los demás. Llámese de mi red o no de mi red. Ayúdame a buscar la necesidad de los demás. En el momento que uno de ustedes que están aquí, que no son de mi red, empiecen a lograr algo por alguna tontera que yo dije, ese día las bendiciones van a volar para mí. Entonces yo no veo a quién le ayudo ni a quién apoyo. Sí me gusta trabajar con el que quiere. Y ellas quieren. Por eso Nayeli, la felicito que estés en la sala. Porque es ella la que quiere. Así es. Nayeli, a ver si nos, si le podemos. Está aquí, pero parece que no, 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 está sin cámara. Está sin cámara. A ver si Nayeli quiere entrar. Un mensaje de hace un momento. Si quiere, puede, puede entrar, ¿no? Pero yo sí me quedo con lo que Danilo acaba de decir, que sea de mi red o no sea de mi red. Eso es muy grandioso. Cuando trabajas desde el corazón, que no te importa recibir una llamada, simplemente ves el nombre y es que a veces ni conoces a la persona que te escribe. Pero tienes esas ganas de ayudar, esas ganas de que algún día, por alguna frase, lo que dice Danilo, se acuerden de ti. Pues eso es una bendición enorme. Aquí tenemos a Nayeli. Bienvenida. Hola, hola. Hola, Nayeli. Aquí, don Danilo, presenciando, a tratar de conectarme más seguido. Ya don Danilo me di, ya, y me describió un poco, que yo tengo un bebé, entonces a veces se me hace complicado ahí. Andaba con el teléfono en la oreja persiguiéndolo. Pero no me perdía de nada. Cuéntanos, Nayeli. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado en el tiempo que tiene? Ay, no, yo estoy muy contenta. Ya me pasó una vez que perdí el código por no agarrar las cosas en serio, pero ahora me pasó una vez, dos no, y de aquí vamos solo para arriba. ¿Cuánto se alegraste con el bono? Eh, con la comisión que tenías. Yo estoy contentísima, porque imagínense lo que es, ya, y las ganancias, y luego ver esa cantidad, 30 dólares ahí, yo, Don Danilo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hace ahí? Y ya, y no, yo los he sacado, y los estoy ahorrando. ¿Y cuánto tiene ahorita? Ya tengo más. Ah. Vea qué interesante. Vea qué bonito, vea qué bonito de ella. Ella feliz, con 30 dólares, ahorita ya tiene más. Entonces, y a veces uno, uno es ingrato con, con Dios, digo yo, que uno dice, claro, yo sé que Nayeli quiere millones. Pero es que, y lo que yo, lo que yo le quise dar a entender ayer es que lo primero que había que hacer era cubrir las necesidades. Cura tus necesidades, después vamos a ver los millones. Y entonces, por eso, eh, la felicito. Ya tiene dos afiliados en la red, ya tiene dos afiliados, uno que está por entrar más, ya estuvo en San José, la invité, la hice pagar el precio, tienes que estar en esta. Yo voy en de usted, pues usted tiene que venir en de mí también. La hice venir con la mamá, que viniera. Estuvimos en una charla impresionante, donde se daba un cóctel, se daba producto, impresionante, llegaron. Entonces, esto no es, no es de decir yo quiero. Esto es de, una cosa es querer y otra cosa es amar. Son dos cosas diferentes. Yo puedo querer a alguien, pero amar es diferente. Y yo amo lo que hago ahorita. Yo amo mi life, amo el crecimiento, el ejemplo. A mí no me interesa cuánta plata se ganen. A mí lo que me interesa es qué tan feliz estás. Entonces, gracias Nayeli. Te felicito por haber entrado. Muchas gracias Nayeli. Muchas gracias y felicitaciones. Adelante. Gracias Nayeli. De verdad que, que bendecir, bendecir esos 30 dólares, así sea uno. Yo aprendí, aprendí a decir, bendice ese euro que te llega por el trabajo que haces, ¿no? Así es, así es. Excelente, Danilo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Miren, yo sí quiero agregar algo. Danilo, para nosotros es un ejemplo. Cuando yo abro la cámara, abro, perdón, el móvil, ya Danilo ha puesto un mensaje que ya está a las 5 de la mañana, por Dios. Aquí pensamos que madrugamos a las 6 de la mañana, 6 y media, ya estábamos hablando, ya tiene 2 horas y media madrugando. Compartiendo con esa alegría, con esa felicidad de llegar a muchas más personas. De verdad que para nosotros es un ejemplo, Danilo. Un ejemplo, muchísimas, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la sala de todos ustedes. Siempre lo digo. Muchísimas, muchísimas gracias. Todos nos hemos ido así. Cargados. Muy cargados. Muy cargados. Muy cargados de todos estos conceptos. Pues estamos para servirle, Dori, y a toda la gente que está acá. De parte mía, les digo la pura, 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 pura sinceridad y la pura verdad. Lo hice desde donde más me gusta, desde el corazón. Y uno, cuando usted habla, a veces no tiene que ni decirlo desde el corazón. Cuando usted dice las cosas de lo que hace, perfecto. Yo a veces le digo a la gente, mire, le voy a demostrar que yo hago cosas diferentes. Me gusta ver la rosa de Guadalupe a las 4 de la tarde. ¿Y cuál trabajo? La rosa de Guadalupe es un programa que hay aquí, me acuerdo que en otros países lo tiene. Es ver un programa de la Virgen de Guadalupe. Los que somos creyentes, no somos creyentes. A mí lo que me gusta en la serie, cosas que pasan ahí, es la vida real. De uno o de muchas personas. O sea, tengo tiempo hasta para esto. Tengo tiempo para ir al estadio. Tengo tiempo para esto. Cuando trabajaba con una empresa, no tenía tiempo para nadie. Mis hijos las conocí dormidas. Las dos mayores las conocí dormidas. Me levantaba en la madrugada a recoger niños. Y eran las últimas que las dejaba dormidas. Y hoy le puedo decir que gracias a Dios, al patrocinador mío, nunca dejen de bendecir al patrocinador de ustedes. Aunque no los apoye. Delen gracias porque te involucraron en algo bueno. A veces yo cuando escucho personas hablar del mal del patrocinador que te involucró en esto. Porque Jorge Vergara nunca tuvo patrocinador. Nunca. Él se enrolanó con solo. Y entonces, yo porque si mi patrocinador me apoya, bienvenido. Si no me apoya, bienvenido. Él es mi amigo. Y le doy gracias a Dios. Primero, al patrocinador que me involucró en esto. Y gracias a mi persona que puedo compartir con mucha gente. De parte mía, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Y que sigan para adelante. No se dejen robar los sueños por nadie. La gente que te dice que esto no sirve, Dígales así. Bueno, como esto no sirve, ¿qué tiene usted para mí? Y se van a dar cuenta que no tiene nada para ustedes. Solo querer robarle el sueño. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Las personas que han estado aquí y comunicarse con la persona que los invitó. Y ya saben, nos esperamos siempre los martes y los jueves. Y las personas que están en Barcelona. Ese eventazo que tenemos este domingo. Decirles que los cupos ya la sala está llena. Ya tenemos sala llena. A play. Así que vamos a tener un evento completo. Los que ya han comprado sus entradas y todo. Y sus felicitaciones. Los esperamos el día domingo 17 a las 5 de la tarde. En la dirección que ya le hemos pasado. En la calle Enamorad 136. Ahí nos veremos en ese evento. Para disfrutar y aprovechar al máximo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que aceptaron la invitación. Voy a abrir los micrófonos de ahorita. Voy a abrir los micrófonos. Hasta el próximo día martes. Muchísimas gracias. Ya tienen micrófonos abiertos. Gracias, Daniela. Una vez más. Muchas gracias. Hasta luego. Pura vida. Hasta luego. Gracias. Bendiciones a todos. Amén. Todos están saludando ahí. Adiós. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Miren, desde el Centro de Negocios de Portobiejo. Un saludo. Un saludo desde Barcelona. Aquí están. Mire, está sala llena también. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós. Adiós. Bendiciones. Adiós. Mi realidad, a lo más alto, puedo vencer cualquier adversidad, recuperar toda mi fuerza y luchar. Y todo esto es porque está en mí, yo tengo el dolor. Omnilar.